A los buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, voy a asegurarme una cosa. Sí, todo en orden. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Una danesa en Essex? Hoy es uno de esos días en los que pasan cosas extrañas ¿Tu nombre? Soy Elurik, el hombre de esta casa ¿Quién eres y a qué has venido? Busco a tu hermana, a instancias de otra persona ¿A instancias? No tenemos dinero y a mi hermana ya se le ha pasado la edad de casarse ¿Sabes dónde tienen a Alfida? Otro arresto por antojo del rey En el campo de prisioneros de Brentwood, al oeste La llevaré a la casa del lago Puedes reunirte allí con nosotros Si prometes encontrarla, lo haré Sí, sí Ahí va ¿Bueno? Vale Está tomando el culo, también te lo voy a decir Pues es Pues es ¿Los No? ¿Cuándo eres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, me atacan! Mejor no llamar la atención aquí. Esta llave abrirá la jaula de Álfida. ¡No sé a quién le lance eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Thor me da fuerzas. Debe de ser Álfida, la amada de Birsta. Veo que no ha perdido el ánimo. ¿Qué? ¿Qué ocurre aquí? ¡No eres una de ellas! No vienes. He venido a liberarte. No puedo andar con el tobillo así. Fueron poco gentiles conmigo. Entonces te llevaré yo. ¿Quién eres? Esto se va a complicar si me ve alguien. ¿Saltarme? ¿Mi amigo? ¿De mí? ¿Estás bien? Pobrecito mío. No, de tu hermana no. ¿Quién te quiere arreglar? ¡Págate la maldición! ¡Ven para acá! No, de tu hermano no. Alguien te quiere reavivar una vieja. ¡Las distintas llamas! ¡Basta! ¡Todos a mí! ¡Vamos! ¡Garre! ¡Oh! ¡Dispersaos y venceremos! Está tocado. ¡Por listo! ¡Ahora corre! ¡No! ¡Michael! ¡Pood sé! ¡My chico! ¡Sё! ¡No! ¡Sí! Me duele... la pierna. Ya falta poco. Ha sonado... ha dado exactamente esas vibras, tío. Me duelen los huesos. Bueno, sana, sana. ¿Te han herido? Una panda de gallinas afeminados no va a acabar conmigo. ¿Dar una paliza a un niño por robar pan? No pienso consentirlo. Poco importa el hambre a esos mercenarios. Elurik, ten cuidado. El mundo es cruel y despiadado para los que no pueden defenderse. Álfida, ¿podemos hablar a solas? Es un buen chico, pero ha salido un poco blando sin una figura paterna. ¿Lo criaste tú? ¿Dónde estaban tus padres cuando era niño? Se los llevó la peste cuando tenía tres meses. No tienes pretendientes cuando estás amamantando a un bebé. Ahora cuéntame, ¿por qué has venido a buscarme? Vengo en nombre del regidor, Birstan. ¿Quieres saber si podrías amarlo otra vez? ¿Enamorarme? Mi querido Birstan me recuerda. Sí. Yo también he pensado en él a veces. Pero debía cuidar de mi hermano y no pasarme la vida soñando despierta. Él nunca ha dejado de pensar en ti, Álfida. Ahora que su esposa, Estrid, regresa a Francia, me ha enviado a buscarte. ¿Cómo nos irían las cosas? Yo soy pobre. Siempre lo he sido. Él es el regidor. Dios mío, ¿qué hago? Le daré una oportunidad. Tengo que dársela. ¡Oh, Dios! Vendrá si se lo pides. Si encendemos una hoguera, acudirá a tu encuentro. ¡Helurik! Ven aquí un momento. Tengo que contarte algo. Mi, mi dulce flor de manzano. ¿De verdad eres tú? Lo soy. Aunque mis ojos tienen las huellas de los cuervos. Siguen resplandeciendo como cuando éramos niños. Eivor, ¿te ha contado todo? Sí, todo. ¿Y me aceptas, amor mío? Me va a explotar el corazón. Y este muchacho es Elurik, el hermano de Álfida. Hola, ilustre... Excelentísimo, señor. Soy Pirstan. Mi nombre es Pirstan. Eres un buen mozalbete. ¿Qué edad tienes? Diecinueve, señor. Es toda la familia que tengo, Pirstan. Si me quedo, debes acogernos a los dos en tu corazón. Hemos cumplido la mitad del trato, Pirstan. Volveré para hablar del resto. ¿Vamos a dejar Maldon? Así es, muchacho. Vais a vivir conmigo en Colchester. Quizá pueda enseñarte el arte de la caza. Elurik, antes de iros, deberías dar un largo y pausado paseo por el lago. ¿Ves? Dejaré que disfruten de su encuentro. El próximo acto de este drama es el secuestro en Colchester. Querido Pirstan, no puedo creer que hayas venido a buscarme después de tantos años. Nunca he dejado de pensar. Perfecto. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Na mi ciudad! ¡Agua! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tan gatos! ¡Conte honda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Solpe yerad en dicha ternal! ¿Cómo están tus hombres, Rolo? ¿Recuperados y listos para esta noche? Dolidos por la traición de Gergil. A pocos les sorprendió que acabara así, pero no esperaban tanta brutalidad. Dejémoslo. Estamos a punto. ¿Qué debemos hacer? Aguardad mi señal. Cuando me acerque a Estrid debéis atacar. Seré tu hacha, Eivor. Pronto caerá la noche. Será el momento de atacar. Antes solían sacrificar a John Barletón para que su semilla cayera en tierra fuerte y el grano brotara de mí. No hay mal toda esa pompa apagada. Ahora tan solo hay un dios y nos da cuanto necesitamos en esta vida y en la siguiente. Vale, se va acercando. Creo. Antes solían sacrificar a John Barletón para que su semilla cayera en tierra fuerte y el grano brotara de nuevo. Creo. Me da igual toda esa pompa apagada. Ahora tan solo hay un dios y nos da cuanto necesitamos en esta vida y en la siguiente. No hay mal. No hay mal. No hay mal. La cabeza me da vueltas con tanto fuego, Eivor. No hay mal. Si su semilla cayera en tierra fuerte y el grano brotara de nuevo. Me da igual toda esa pompa apagada. Ahora tan solo hay un dios y nos da cuanto necesitamos en esta vida y en la siguiente. Me da igual toda esa pompa apagada. Me da igual toda esa pompa apagada. Me da igual toda esa pompa apagada. ¡Párate, puto logo! ¡Suscríbete al canal!